Alonso Hernández, coméntame por favor, en las imágenes estamos apreciando los exteriores... Sí, Jonathan, nos enlazamos en vivo desde la calle Sinchirroca, en inmediaciones del mercado mayorista. El día de ayer se realizó una limpieza y desinfección en este lugar. La novedad el día de hoy es que están dejando nuevamente volver a ocupar a los informales, sin embargo, lo van a hacer ahora desde la línea amarilla hacia adentro y dejando la parte céntrica de la calle Sinchirroca libre para que puedan transitar las unidades vehiculares. Están concentrados aquí los comerciantes esperando, bueno, algunos ya están comenzando a armar sus puestos para volver a ocupar la vía pública. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Se la va a permitir, los comerciantes nos han indicado que han hablado con representantes de Seguridad Ciudadana del Grupo Irán que están en estos momentos aquí en este lugar realizando pues algunas diligencias y vamos a conversar con algunos comerciantes para que nos den su pesar. Sinchito, ustedes están diciendo que van a utilizar desde la línea amarilla hacia adentro y no ya la parte céntrica. No, exactamente, vamos a utilizar la raya amarilla para adentro, vamos a respetar ese orden para así mantenernos y poder trabajar. ¿Qué les ha mencionado acá el supervisor que ha estado? Bueno, nos ha dicho pues que mantengamos el orden, que trabajemos de la línea amarilla para adentro. ¿Y ustedes van a respetar eso? Bueno, estamos en eso para respetar, para que así nos dejen trabajar. Perfecto, bueno, declaraciones de una comerciante y vamos a hacer un recorrido, ¿no? Aquí están los comerciantes que están ya armando sus puestos para poder volver a trabajar luego de que el día de ayer no pudieran hacerlo porque se realizó pues tareas de limpieza y desinfección, ¿no? Que nosotros estuvimos aquí en este punto cubriendo, ¿no? Tanto en la parte exterior como en el interior del mercado exmayorista sonar Palermo, ¿no? Entonces, la información que tenemos, van a ocupar la vía desde la línea amarilla hacia adentro, pero la parte céntrica la van a dejar libre para que puedan transitar las unidades viculares y también para que el público también lo pueda hacer, ¿no? Porque esta zona es muy congestionada, ¿no? Y esta es la medida que se va a adoptar teniendo en cuenta que hay un plan para poder, en todo caso, ordenar los mercados de la ciudad, pero no se puede hacer quizás de la noche a la mañana con la erradicación del comercio ambulatorio. Jonathan, no sé si tienes alguna consulta en estudios. Sí, hay muchas interrogantes. La primera, esta línea, es solamente para el Girón Sinchirroca, uno de los exteriores del mercado zonal Palermo, exmayorista. ¿Hasta dónde llega? Y también, si es que se ha conversado, ¿no? Con la Municipalidad Provincial de Trujillo, porque esto está prohibido, invadir la vía pública. Si bien es cierto, hay, digamos, un apoyo por parte de la comuna, no se debe repetir. Coméntame, por favor, repetimos. A ver, ¿esta línea amarilla solamente ocurre en el Girón Sinchirroca o también en otros jirones? A ver, Jonathan, estamos hablando de Sinchirroca. En este caso, la paralela es la avenida Los Incas. Ahí no hay una línea amarilla que pueda identificar, señalizar que hasta esa línea pueden ocupar estos comerciantes. Los comerciantes vemos, hemos estado, hemos pasado por ahí hace unos instantes y está nuevamente lleno de informales ocupando la vía pública que el día de ayer no fue ordenado esa zona, sin embargo, hoy vuelven a ocupar esa vía. En todo caso, la pregunta va para el supervisor o en todo caso para el gerente de seguridad ciudadana. ¿Cuáles son las medidas que se van a adoptar? Ha estado por aquí, sin embargo, se nos ha escapado. En todo caso, volveremos, en todo caso, a volver, en todo caso, a intentar tener un contacto con él en breves instantes. Jonathan, regresamos en cualquier momento con mayor información. Vamos contigo. Correcto, Alonso, es necesario conversar con la autoridad, el gerente de seguridad ciudadana, para saber cuáles son las soluciones que se tiene ante el comercio informal. Nos vamos a una pausa.